Hola suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Marcelo Gabriel Tutoriales. Hoy les traigo la canción de Bohemia Urbana, todo va a estar mejor. Me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y les traigo una versión muy fácil para guitarra acústica. Sin perder más tiempo, vamos al tutorial. Muy bien, vamos con los acordes que vamos a utilizar en la canción. Sol mayor Mi menor La menor Re Para la parte del coro vamos a utilizar Sol Si menor Mi 7 La menor Do mayor Y Re nuevamente Ok, con esos acordes vamos a estar tocando toda la canción. Vamos ahora con la parte del verso. Por suerte sos de aquí De este continente De este mismo país Cerquita de la ciudad O en el 27 Camino algunas cuadras Y agarro un micro interno Palpito de emoción Y hago una anotación De amor en mi cuaderno Martes, jueves y sábados Y a veces los domingos Si hay encuentro furtivo Me pongo feliz Me pongo feliz Como si gana el bingo Ok, eso fue básicamente la parte del verso entonces. Como pueden ver repite Sol Mi menor La menor Y rey Con esa parte ya estamos teniendo toda la parte del verso. Muy bien, ahora vamos con la parte del coro. Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando para ser doctor Y en mi rato libre es administración Y tras hago un curso de computación Ya verás, compraré Ya verás, compraré Un autito usado Un lindo chilere Si no tiene aire Llevo el tereré Si no tiene radio Yo te cantaré Eso es la parte del coro Voy a repetir nuevamente Para que quede claro Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando para ser doctor En mi rato libre es administración Y tras hago un curso de computación Ya verás, compraré Un autito usado Un lindo chilere Si no tiene aire Llevo el tereré Si no tiene radio Yo te cantaré Y ahí tenemos toda la canción Es súper fácil Y es súper práctica Entonces con eso ya van a estar tocando Completita la canción Muy bien, ahora vamos a ver la parte rítmica de la canción En esta mano vamos a hacer un rasguido de cumbia Sería esto Ok, les voy a mostrar lentamente Se dan cuenta Estoy utilizando un pequeño efecto percusivo Para darle más consistencia al ritmo Miren Ahí, este juego Y ahí hago esto Esto puedo extenderlo más un poco hacia arriba Para que suene así Ahí va Lentamente Y vuelvo a comenzar Y quedaría así Pueden extenderlo hacia las seis cuerdas Sin problema En este pequeño efecto También pueden hacerlo más percusivo En el primer tiempo Entonces Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ok Eso sería básicamente entonces Les muestro Última vez Pueden sujetarlo ahí también Recuerden Y ahí tenemos entonces la parte rítmica de la canción Muy bien queridos guitarreros de YouTube Esto fue todo por hoy No se olviden de suscribirse a mi canal Y de compartir el video si les gustó Nos vemos en la próxima edición Dejen sus comentarios pidiendo temas Que estoy siempre leyendo Nos vemos